Bienvenidos al mundo de los que estamos apresurados. De hecho ya solamente me quedan 8 minutos a ver si es que llego por lo menos a C1 puesto que lo olvidé. Así que veremos cuánto me demoro para subir al menos a C1. Empecemos una vez. A ver pues es hora de atacar. Yo creo que con suerte llego a C1, no me acuerdo cuánto es el puntaje. No creo que son 1500 si no me equivoco a cuántos puntos estoy en este momento. Encima me hace crítico. Esta gente la verdad me da, no sé, un algo, ¿no? Algo me da. Preguntándome por qué demonios me hacen críticos aún con Glance y Hit. Bueno, ya sé que es un 50-50 pero aún así me da como que asco. ¡Marica! Y bueno, el tipo de acá que nos hace perder el tiempo porque no se puede romper defensa. Bueno, ya está. Bueno, a ver, seguimos. Si es que llego por lo menos a C1, como te dije estoy en 1300. Con suerte, ¿no? Pero el problema es que estamos encontrando defensas bastante graciosas a esta hora. En todo caso, perdón, en este ranking. Vamos a ver. Digo, yo hace tiempo que no suelo hacer la rush hour puesto que a estas horas, si bien es cierto, estoy terminando de grabar. Y ya cuando termino, justamente son casi las 12 de la noche que al menos acá en mi país termina la arena. Y a esa hora digo, mira, la rush hour está ahí pero no lo quiero hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque simplemente yo no me importa. En todo caso, quizás tengo sueño. ¿Dónde está tu honor, basura? Bueno, vamos a ver qué es lo que hago en unos... ¿Cuánto me quedan? Un poco más. No, digo, poco menos de 7 minutos. Vamos a ver qué tanto rellenuto hago por acá. Estos obviamente se mueren rápidamente ya que son fáciles. Aunque Sabana nos hace perder un par de segundos valiosos por su vida esta que tiene. Bueno, vete al carajo. Y como siempre, si te das cuenta, ¿no? Me saca doble resistencia si no me equivoco. A ver, seguimos. Pues me quedan un par de minutos más. Tú a ver si me ganas en speed. Yo creo que me jodí. ¡Claro, claro! Sería raro ver acá pues un tipo. Ok, bueno, pues para este tipo de rankings. Me pregunto por qué hay tipos que están casi, no sé, pues me imagino que están de 190 para arriba de speed, ¿no? Ahora, ¿por qué? No sé. Es eso. En todo caso, serán personas como yo las cuales pues no hacen la rush hour y ponen defensas que si ven es cierto son buenas. Pero también, por supuesto, a pesar de que están en un bajo ranking, seguramente tienen runas buenas. A ver, acá está Leo, pero me hace perder el tiempo. Bueno, ¿qué me queda? Vamos a ver si es que me hacen perder el tiempo porque obviamente perna lo va a hacer. Siendo que acá, ay, cuánto quisiera que este tipo también fuese al menos un jodido anti-reviver. A ver si le quitasen esa tontería del anti-limpieza o en todo caso mejor qué cosa podrían hacer que le den algo extra, por supuesto, ¿no? Que muy aparte de hacer esa tontería, sí, de hecho, sería ideal que muy aparte de su hermano de viento, él también sea el anti-reviver. Yo creo que mejor le queda a él, más que inclusive que al tipo este de Mephisto. Vamos a ver qué es lo que tienes para mí. Obviamente, siendo que empecé, ¿cuánto? ¿7, 8 minutos en este momento de la rush hour? Oh, pensé que me iba a estudiar, la verdad no me importa. Estaba preguntándome, como siempre, siendo que quiero que el video mínimo dure sus 8 minutos. Ay, cochino abuelito del demonio, no te puse la anti-limpieza, ¿no? Eso es lo que digo yo, si al menos el tipo este tuviese el anti-limpieza de forma asegurada al 100%, así como sus venenos que no se pueden resistir. Está por decir que, pues, no sé, seguramente algo por ahí de tipo random meteré para que llegue mínimo a los cochinos 8 minutos. ¿Por qué? Porque si no, pues, no como un carajo, ¿no? A ver, seguimos por aquí, Dante, ¿qué tienes tú? Defensas, ok, acá te puedo meter un demoniazo. Y, ¿sabes qué? Así como tengo ya, pues, casi casi 35 años a estas horas, por más que sea temprano en teoría, puesto que son las 11 y 56 de la noche, ya me está dando un poquito de sueño. Bueno, vayas al carajo, ah. Me quedan poco menos de 4 minutos, bueno, acá creo que lo mismo. Ahora, por favor, no quiero que me estés escribiendo, Federico, y si no tengo a la Katy Perry, ¿qué hago? Me jodo, bueno, pues sí, yo creo que te jodes por 4, porque, lastimosamente, Katy Perry no tiene un reemplazo, al menos como tal, ¿no? Obviamente hay rompedefensas globales como Galeón, como Luer, como la Kuki de Oscuridad, creo que es el Choco. Pero, obviamente, aún así te pueden resistir, bueno, mira acá comida para Mephisto. A lo que me refiero es que por más que les pongas, ok, esto no me importa, la verdad, siendo que Usa tiene una muy buena speed base, está bien que me gane en speed, pero no creo que los demás le llegan a seguir en velocidad, pues, ¿no? ¿Qué estaba diciéndote? Ah, ya que por más que le coloque 100% de precisión a esos monstruos, seguramente una que otra vez ahí te van a resistir. Y si justo, justo, bueno, ya llegué hace uno, te decía que si justo, justo llegas a, bueno, llega más bien tu enemigo a resistirte en el support, por ejemplo, no sé, una Molly, una Triana o un abuelo, el rompedefensa, créeme que ya te jodiste o en todo caso vas a perder tiempo. En este caso, los abuelos me siguen jodiendo defensa y, por supuesto, Kinky también. Lo bueno nada más que el tipo este, como es de oscuridad, mira, casi te das cuenta, no me saca el jodido esa tontería del revenge, ya que como él tiene daño, no me pegues, digo, no me hagas crítico, ¿qué estoy hablando ya? No me hagas rompedefensa. Decía que como su último skill, bueno, su tercer skill tiene, creo que, no sé si era un 30 o 50% de bonus de daño para los de oscuridad. Eso, por supuesto, me ayuda bastante. Ahora, si fuese el de luz, yo creo que sí tendría, obviamente, que evitar a defensa de Kinky, puesto que por más que el tipo ese también pegue bien. De hecho, acá me esperaba que solamente Gusza fuese el más rápido, pero no que sea Vanessa, porque nuestra Vanessa debe estar con Swift. Una Vanessa con Swift, ¿en serio? Y si no está con Swift, debe ser una desgraciada que está con B.O. y por encima quizás de más 190 de speed. Obviamente, como te dije, la maldita speedbase de Tiana, pues es una porquería, ¿no? Bueno, a ver, acá hacemos esto, aunque perdamos el tiempo. De hecho, hablando de perder el tiempo, ya solamente me quedan, yo creo que esta va a ser la última batalla, ya que me quedan solamente unos, ya uno... Ok, mira, a ver, hasta Nana es más rápida que mi Tiana, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, en esta defensa te lo creo, pero bueno, pues que pongas a Leon tu defensa, siendo que tienes tantos monstruos con speed, me parece bastante loquito, ¿no? ¿Se mueren todos? Bueno, algo así. Ay, no me digas al abuelo, como siempre, no le coloqué el jodido antilimpieza, ¿verdad? Y esto simplemente me hace perder el maldito tiempo. A ver, no hagas procs, ni te cures, ni nada por el estilo, críticos. Ni un solo crítico, de hecho. Me quedan no sé cuántas segundos, de gracia. A ver, automático, para no hacer tantos clics. 10, no, todavía no, ahora sí. 10 y ya está. Sí, definitivamente hasta que hable y pego otro más. No creo, puesto que la interfaz también se demora. Y bueno, de hecho, si se puede llegar en solamente unos 8 minutos al C1, pues sí, ya está, ya acabó. Obviamente, siempre y cuando tu F3 esté muy cerca de ese C1. Y es así como el Federico sí llegó. Bueno, pues dime tú, más o menos, si eres novato o en qué rango estás actualmente en Arena. Estás en F3 y todavía no llegas al C1 o estás en C3 y no llegas todavía al G1. Haces tú la rush hour de forma completa, o sea, por supuesto, la hora completa. Y si lo haces así, sueles llegar a un ranking muy alto, pero faltando unos 5 minutos, quizás exagerando. No sé, pues digamos que estás en G2 o G3 y cuando parpadeas de ese G3 te bajan automáticamente a un maldito C3. Me ha pasado a mí, por supuesto, que me pasa muchas veces. Ya que sí, los últimos 5 minutos, como te dije, si es que te descuidas, bueno, no puedes hacer nada, por supuesto. Pero si tu defensa no es la más intimidante posible, ya sea porque parece muy rápida o en todo caso son muy tanques. La gente, por supuesto, te va a querer pegar, te va a querer comer como si fueses un cochino cerdo en Navidad. Yo, como te dije, la verdad, la única vez que hice una rush hour así de tipo muy, pero muy tryhard, llegué a G3 y ni siquiera creo que en esos tiempos yo tenía todavía al cochino o ni mucha oscuridad, puesto que sí, yo con ese tipo hace tiempo hacía mi maldita rush. Pero creo que antes de él, mi ataque de la rush hour era, en este caso, a ver, déjame ver, no, ya no tengo para hacer alitas. Era, si no me equivoco, Katy Perry, Tiana Bastet y este desgraciado de Akamamir. Obviamente ahí evitaba un montón de tipos de fuego, por ejemplo, Vanessa, Rakan, Perna, pero curiosamente yo sí, ay, carajo, pues sí, yo con ese ataque llegué a mi cochino G3. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al Federico que no le importa un demonio la rush hour, y si no. ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! ¡Ay!